Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del tema del arbitraje de la Liga Española. ¿Es verdad que el arbitraje favorece siempre a Real Madrid y perjudica a los otros equipos? ¿O simplemente son habladurías? Entiendo que el trabajo del árbitro no es nada fácil. Es un trabajo muy difícil y sobre todo tiene muchas interpretaciones. Es decir, que cada uno se mete en su pellejo y juzga lo que le interesa juzgar. Y el árbitro intenta hacerlo de la mejor forma posible. Pero hoy en día con la tecnología, sobre todo con el VAR, el árbitro tiene pocas excusas. Es decir, que si el árbitro se equivoca o simplemente no ha visto una jugada, pues ahí arriba hay dos señores que tienen varias cámaras que le pueden hacer rectificar. Es decir, que si pita un penalti y que no lo es, pues le pueden llamar por el pinganillo y le pueden decir que no, que te has equivocado, y el árbitro rectifica que si el balón se mete medio metro dentro de la portería, como pasó en el famoso partido contra el Betis contra Valencia, pues el VAR o los árbitros del VAR le llaman y decir que te has equivocado, no lo has visto, pues que es gol. Pero cuando ves jugadas, por ejemplo, voy a volver a hablar del partido de Balaídos, la doble amarilla, la ingles, dejando un partido, un equipo con 10 en la primera parte, y sobre todo esa doble amarilla tan discutible, porque la ingles simplemente le ganó la posición Denis Suárez, porque como salvo el ingles, no es un central rápido, y tuvo que meter la mano, pero tampoco había ninguna jugada violenta, ni es un codazo, ni le entró a romperle el tobillo, ni nada por el estilo, simplemente pues le agarró un poquito y el árbitro vino corriendo y doble amarilla. Sinceramente lo he visto bastante exagerado e injusto. Y ahora la pregunta, ¿ese mismo árbitro u otro, si fuera Real Madrid, hubiera levantado doble amarilla Sergio Ramos o Avarán? Yo sinceramente, y como digo siempre en este canal de Magogia la Justa, siempre sinceridad absoluta, pues yo creo que no. Yo creo que sí, y además estoy seguro, que si fuera Real Madrid, no se iba a atrever a levantarle doble amarilla al defensa, sea Sergio Ramos o lo que sea. Yo no, cuando empiezan a quejarse varios equipos, y no solamente el Barça, de éticos, valencianistas, sevillistas, etc., del tema del arbitraje, pues yo creo que hay que corregirlo. Yo todavía, todavía sigo pensando que no lo hacen con mala fe, que se equivocan, es casualidad que se equivocan siempre a favor de Real Madrid, pero sigo pensando y quiero pensar que es casualidad. Pero tienen en su mano corregir la herramienta, sobre todo del bar. Yo quiero el bar de la Champions y quiero el bar del Mundial, y a mí este bar no me gusta nada. Tiene que mejorar muchísimo. Y para que la Liga Española sea la mejor del mundo, si no mejora el nivel arbitral, jamás lo va a ser. Ya podemos traer a Neymar, a Cristiano Ronaldo, a Mbappé, todas las estrellas juntas, aquí junto con Messi, a Ansu Patti, etc., no va a ser la mejor Liga del mundo, por el nivel arbitral que para mí no está como debe de ser. Y ahora vamos con el partido de mañana. Mariana, el Barcelona, pues tiene un partido muy importante y al mismo tiempo muy difícil en el Camp Nou contra el Sevilla. Y rivales contra el Sevilla, pues como se dice, se juega en la Liga, en campos como Balaídos, o contra rivales contra el Sevilla, ahí el Barcelona se juega en la Liga. De hecho, el año pasado, si no recuerdo mal, el Barça pinchó en Balaídos y pinchó contra el Sevilla, y ahí hemos perdido la Liga del COVID. Mucha gente se pregunta, ¿qué alineación va a poner Ronald Koeman? ¿Seguirá apostando por el mismo sistema del doble pivote? ¿Cambiará al 4-4-2 o al 4-3-3? Pues como dice el refrán, si algo funciona no hace falta cambiarlo, y todo indica que el gran Ronald Koeman seguirá apostando por la misma alineación y el mismo sistema. Y ahora vamos con la alineación de mañana. En la portería va a ser, cómo no, o va a estar Neto, acompañado de Piqué, pero en vez de Lenglet, que está sancionado, va a estar Araujo. Esta es la gran oportunidad de Ronald Araujo. Porque para mí Lenglet es un buen y es un gran central, pero le falta o tiene un defecto que es muy lento. Y en la misma jugada del doble amarilla se ha visto, aparte del famoso partido contra el Bayern, pues Gnabry, vamos, le dejó atrás, prácticamente. Y Ronald Araujo tiene la oportunidad mañana de disputarle de tú a tú la titularidad a Lenglet. Entonces, como comenté, pareja de centrales Piqué, acompañado de Araujo, lateral izquierdo, cómo no, va a estar Jordi Alba. Cómo se nota que Koeman ha recuperado al Jordi Alba. Este no es el Jordi Alba del pasado año, sino el Jordi Alba, el que nos tiene acostumbrados. El gran lateral que es. Lateral derecho va a estar Sergi Roberto, que de momento, aunque hemos fichado a Dest, no va a ser al menos titular, va a seguir jugando Sergi Roberto, que no lo está haciendo nada mal, también ha recuperado su nivel. Pareja de doble pivote, va a estar Frinky de Jong, acompañado de Busquets. Busquets es otro jugador que ha recuperado Koeman. Y de momento, Jannik va a tener que esperar. De media punta va a estar Coutinho, otro jugador que ha recuperado Koeman. Qué gran nivel está demostrando Coutinho. La verdad es que tenemos que dar las gracias al Bayern. Es que yo creo que el quien ha recuperado este jugador, sobre todo físicamente, ha sido el Bayern. Y Koeman ha terminado el trabajo. Me está gustando muchísimo cómo está Coutinho. Extremo izquierdo va a estar, cómo no, el gran Ansu Fati, nuestra futura estrella. y, ¿por qué no?, puede ser perfectamente un aspirante al Balón de Oro, acompañado de extremo derecho de Griezmann. Griezmann, muchísima gente lo está criticando, pero yo creo que Griezmann, aunque no marque goles, está haciendo un buen trabajo, un trabajo impecable, sobre todo a nivel defensivo, a nivel de sacrificio. O sea, que no despreciamos el trabajo de Griezmann, que pronto va a empezar a enchufarla, pero de momento está haciendo un trabajo de equipo extraordinario. Y terminamos la alineación con Messi, el mejor jugador de la historia, Don Leo Messi, que se está volviendo a ser el mismo también, partidazo en Balaído, sobre todo en la segunda parte, va a seguir jugando de momento de falso 9, hasta que llegue un delantero. Me parece una alineación más que correcta, creo que el Barcelona tiene la oportunidad mañana de demostrar que definitivamente está recuperado, y no solamente ha sido casualidad los dos primeros partidos de Liga. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés, no os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.